Hay más cosas que yo debería saber y que no sé. Mogollón. Hay gente que dice que la ha visto. ¿A ti no se te ha parecido? No. ¿Y a ti? Tampoco. Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortarme el pelo. Somos una familia pobre, pues viviremos como una familia pobre. ¡Paula, cuelgas el teléfono a la misma! Agustina tiene cáncer. Tienes cáncer, Agustina. Venga, un fuerte aplauso para Agustina. Estaba contando lo de mi bolja, que me lo han vuelto a percibir de expulsión. ¿Qué te parece? Le ha pinchado la rueda al cura que le da religión. ¿Qué olor ha pedido? Si es que música acabara de estar mamá peyéndose a culo lleno. No lo ole vosotras. ¿Queréis un poquito? No, 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 no. Que la maría es mía. Mirad lo mosa que están las plantas. No, no, no. Yo estaba ciba con tu padre. Y él se aprovechó. Y me puso a los cuernos hasta el último día de su vida. ¿Se nos va a parecer? Espero que no. Bueno, y si nos pasara un pan con pan, entonces, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Para acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! ¿Y la rusa? ¿Quién es la rusa? Una que tengo para ayudarme. No tengo a más ni hable, es que está mi madre. Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi sed. No tengo a más ni hable, es que está mi madre. Gracias.